Una consulta muy recurrente tiene que ver con la caída del cabello, de qué manera podemos detener la caída del cabello y recuperar la fibra capilar, son muchas las alternativas y la vamos a presentar ahora con la doctora Gabriela Costa, especialista en medicina estética. Atención, ella va a hablar de cuáles son los tratamientos primordiales, de qué manera se pueden combinar para lograr un excelente resultado y sobre todo cómo mantener en el tiempo este resultado de acuerdo a cada caso y a cada paciente. Aquí le presentamos la nota con la doctora Gabriela Costa. Quería hablar de esto porque justamente habíamos subido un post al Instagram donde hablábamos de el plasma capilar. Bien. El plasma capilar, la gente a veces no sabe que se puede hacer plasma capilar, o sea, creen que el plasma es solamente facial, pero no es solo facial, también se puede hacer capilar y se puede hacer corporal para hacer mitis y flacidez. Pero en este caso quiero aclarar bien lo del tema del plasma capilar porque he tenido muchas consultas sobre este tema para saber qué hace plasma en el cuero cabelludo. Bien. Porque si bien en la cara estimula el tejido de colágeno para que tense y acorte la fibra y crezca el colágeno propio y tengamos más luminosidad y todo lo demás, en el cuero cabelludo actúa de otra manera. Bien. O sea, yo pongo mi plasma rico en el cuero cabelludo y lo que hace es aumentar la cantidad de folículos espilosos. Bien. O sea, que yo con eso aumento la cantidad de pelo. O sea, que no es solamente para las personas que se les está cayendo o que han perdido pelo, sino para las personas que quieren tener más pelo. Bien. Que quieren estimular toda esta zona y que crezca el pelo. Que crezca el pelo. Que por ahí hay mujeres que me dicen, ay, a mí antes me crecía muchísimo más el pelo y ahora no. Bueno, con este tratamiento pueden hacer que tengan más cantidad, más volumen de pelo y una fibra o capilar mucho más firme, no tan quebradiza. Bien. Porque a veces el pelo con los años, sobre todo después de la menopausia, se pone muy quebradizo, muy opaco, no tiene esa firmeza ni ese volumen que tenía cuando éramos más jóvenes. Claro. Entonces, con el tema de la menopausia sucede mucho eso y también estamos teniendo muchas consultas por pacientes que han sufrido mucho estrés y están sufriendo mucho estrés por el tema este que estamos viviendo, que es esta pandemia mundial, que por supuesto también ha repercutido en algunos pacientes en el tema de la caída del pelo. Claro. A mucha gente se le empezó a caer por estrés. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de bajar un poco los niveles de estrés, pero mientras tanto, hacer un buen tratamiento capilar como el plasma rico en plaquetas capilar, que es para estimular el folículo piloso para que nos salga más pelo y a la vez hacer el tratamiento de mesoterapia capilar, que se hace una vez a la semana, todas las semanas, hacemos ocho sesiones por lo menos, ¿sí? Hasta que se recupera la cantidad de pelo. ¿Por qué? Porque la mesoterapia capilar lo que va a hacer es detener la caída y el plasma lo que va a hacer es que salga más pelo. Bien. Así complementa y da los resultados o buenos resultados, digamos, para aquellos que buscan esto, ¿no? Por supuesto que es un gran complemento ambas cosas. O sea, por ahí me dicen, pero doctora, ¿qué me hago? ¿Me hago el plasma o me hago la mesoterapia? No, son las dos cosas. Son las dos cosas porque van de la mano. Claro. Porque la mesoterapia hace una cosa y el plasma hace otra. O sea, la mesoterapia detiene la caída, pero el plasma me va a dar la cantidad de pelo que yo necesito, me va a estimular los folículos viables que todavía están en el pelo y que se pueden estimular y me va a dar el volumen y esa parte del pelo que ya no se va a estar quebrando cuando crezca. Claro. ¿Por qué? Porque por ahí el pelo crece, pero llega hasta la mitad y se quiebra. Claro. Entonces por eso nunca lo tenemos largo. Entonces le va a dar esa fortaleza al pelo que el pelo necesita. Bien. Y por supuesto lo complementamos también con el colágeno bebible, que es un colágeno mega que tiene aminoácidos para el pelo más el colágeno. Es decir, tiene una función específica respecto de lo que es el cabello o el cuidado capilar. Por supuesto. Ese colágeno es específico para el pelo. Bien. Y tiene el colágeno de base que es el hidrolisado que sirve para pelo, piel y uñas y articulaciones. Perfecto. Entonces tenemos todo un combo ahí armado, más una loción, un shampoo y unos comprimidos en caso de ser necesarios. Claro. Porque los comprimidos no se los doy a todos los pacientes, sino a algunos en los que yo veo que sea necesario y para eso es muy importante la consulta. Claro. Para que uno pueda definir qué tipo de caída tiene el paciente, si es una caída de pelo androgénica, si es por estrés, si es una caída postparto, si es postmenopáusica. Entonces tenemos que ver cuáles son las causas y de acuerdo a eso lo tratamos. Bien. Y doctora seguramente le preguntarán, una vez que se logra el resultado, que el cabello crece, se detiene la caída, ¿esto se tiene que mantener? Por supuesto. En algunos pacientes se tiene que mantener durante toda la vida. ¿Por qué? Porque es un tipo de caída, por ejemplo, androgénica, como en los varones, que ya tienen la genética para que se caiga el pelo y ya saben que viene de. Encima, además, se ha descubierto que no es del lado paterno de donde se hereda, sino del lado del abuelo materno. Ah. De donde se hereda la alopecia androgénica. Claro. Entonces tenemos que ver de ese lado, por ello consulto siempre si hay algún familiar que ya tenía caída de cabello desde muy joven. Los pacientes en general empiezan a perder el pelo a los 18 años, pero se dan cuenta a los 35. Claro. Cuando ya tienen esa peladita ahí atrás. Claro. Cuando ya tienen las entradas. Entonces ya ahí se preocupan. Claro, exactamente. O sea, la consulta temprana y cuando logra el resultado mantenerlo en el tiempo para que quede bien ese resultado. Claro. En ese caso lo tienen que mantener en el tiempo. Bien. En el caso de que sea por estrés, por ejemplo, no. Si el paciente deja de sufrir el motivo que lo está estresando y el pelo ha crecido y se ha mantenido y está perfecto, deja su tratamiento. Bien. O viene cuando se estresa nuevamente por algún otro motivo. Claro. Digamos. Perfecto. ¿No? Pero hay pacientes que hacen así. Por ejemplo, me dicen, estoy por rendir, tengo un examen en la facultad, se me está cayendo mucho el pelo, necesito unas sesiones de mesoterapia. Bien. Entonces como ya se conocen, vienen y hacen sus sesiones conmigo. Perfecto. Después, por ejemplo, si es un puerperio, si la mamá ha tenido recientemente un bebé y después está perdiendo el pelo, en ese caso también se le van a hacer las sesiones, se le va a hacer el plasma y va a llegar un momento que se le va a dejar de caer. Claro. Porque ya se va a mejorar y se van a regularizar sus hormonas. Bien. En el caso de las mujeres menopáusicas, va a tener que ser siempre también. Claro. Porque es como la caída androgénica. Es parecida, similar, por el aumento de la testosterona también y por un, digamos, porque hay un motivo distinto de caída que no se va a curar a menos que hagan tratamientos hormonales. Excelente. Doctora, como siempre, bueno, le recordamos a la gente dónde puede pedir turno y visitar la clínica. Bueno, pueden venir acá a la San Juan 71. Estamos de lunes a viernes de nueve de la mañana a nueve de la noche, horario corrido. Y los números para hacer consultas, llamadas y pedir información, que eso es lo más importante porque por ahí me piden información por el Instagram, pero a veces es muy difícil dar información por ahí. Sí. ¿Por qué? Porque depende del área, depende de las sesiones, depende de la persona, depende de lo que necesite. Entonces, hablando por teléfono es más fácil que nuestras asesoras les puedan brindar una mejor información. Entonces, llamen a los números que tenemos, que son 422-7958 o 156-368230, que también tenemos WhatsApp y pueden hacernos consultas por ahí y nuestras asesoras responden inmediatamente. También tenemos nuestra página que es www.clinicesteticadoctoragabrielacosta.com que van a encontrar todos nuestros productos y todos nuestros tratamientos bien descriptos y la tienda online, por supuesto, para que puedan hacer sus compras por ahí. Así que tenemos todos los canales. Completísimo. Completísimo todo. Y quiero agradecer, por supuesto, como siempre, a Miriam López Peluquería porque me dejó divino el pelo, como siempre, hermoso. El color, la forma, todo. Me encanta como me peina y me dio un cortecito para que me queden más armados los rulos cuando ella me peina. Entonces, se las recomiendo absolutamente a Miriam López Peluquería y a Rosarito Tucumán, por supuesto, como siempre, por la indumentaria y por los accesorios. Muchas gracias. Excelente, doctora. Nos vemos entonces la próxima semana. Dios me diente. Así es. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana y les mando un beso para todos. ¡Suscríbete al canal!